Este es el inicio del Día del Internet. Estamos corriendo porque hay Radio Prensa a las 8. Esta es la biblioteca departamental. Una bonita biblioteca. Hoy es el Día del Internet. Este evento es una celebración que se está realizando en más de 30 países del mundo. Desde muy temprano personas de todo el mundo han decidido ejercer distintas actividades formativas u otras dedicadas a la expresión y básicamente dedicadas como a celebrar una fecha en la cual cambió revolucionariamente todo tipo de comunicaciones y todo tipo de formas de relacionarnos porque en este momento los medios están explotando como en los viejos tiempos de las antenas parabólicas. Nos encontramos medios en cada uno de los rincones y que ahora que ya digamos hacen parte de un circuito televisivo ahorita Internet permite volver a entregarle esos medios a otra vez a sus ciudadanos. Y muchas gracias que ustedes estén presentes. Por favor, cedo la palabra. ¿Cómo es el orden? Por favor. Bueno, la va difícil a veces. El orden es yo de último. Igual esto hace parte de toda la celebración, de este protocolo, ¿no? Buenos días. Bueno, realmente cuando John Restrepo nos invitó a varios secretarios del gobierno departamental a ser parte de esta conmemoración o celebración del Día de la Internet, la expectativa fue muy grande porque sabemos que los jóvenes en la región y en el mundo entero están muy adelante de nosotros. Ustedes conocerán que hoy en día hay cursos online de todos los tipos, desde recetas de cocina hasta maestrías por Internet. Ese es el gran uso que ha dado el Internet a esta sociedad moderna. Que el mundo nos entrega. El Internet es la transformación de nuestra comunicación. Es indispensable todo este sistema, toda esta maraña de sistemas de comunicación para que funcionemos mucho mejor. Piensa que robar la contraseña a un compañerito, o por jugarle una broma a un compañero de colegio, o a mi exnovia o a una amiga, cree que suena algo inocente. Con la nueva ley, con los datos que se quedaron, eso es un acceso a abusión, sistema informático. Lo cual es un delito ya en nuestro código penal que aparece y parte de una mínima de cuatro años y una máxima de ocho. Si no vendemos el día del Internet, no vendemos ningún día. Contame otra vez eso. Bueno, pues básicamente hacemos un día, un evento de celebración del Día del Internet, en donde integramos a la empresa privada como principal gestor de una actividad que normalmente no hace parte de los presupuestos gubernamentales. Entonces hemos decidido celebrar el Día del Internet como de una manera de fiesta, donde damos patrocinios, donde buscamos esa empresa privada, porque nosotros no vendemos el Día del Internet, no vendemos nada, porque es precisamente ese roto de la Matrix en donde la empresa privada te ayuda a que puedan llegar esos equipos, esas máquinas, esa conexión, a lugares donde solamente llegan los registros o los servicios públicos. Las tecnologías tienen que ser un sitio, un nicho en el cual confluyen todas las áreas, todos los saberes, todas las disciplinas, para que puedan realmente ser usadas con ese potencial y con esa fortaleza que tienen las tecnologías, tanto en la gestión como en la política, en lo cultural, en lo educativo, en lo familiar.